Nuestro abogado de confianza, Ramiro Canet, bienvenido a lo demás. Gracias, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Ramiro. Bueno, atentos a todas las consultas, a todos los temas que nos mandan a modo de sugerencia para poder charlar en este living de asesoramiento legal. Y hoy nos vamos a meter de lleno con un tema que seguramente a más de uno le ha pasado, que son los ruidos molestos de los vecinos. ¿Cómo actuar ante esta situación? ¿A dónde hacer el reclamo? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, el caso más típico que tenemos es cuando la chica de arriba quiere hacer una carbonara y empieza a cortar el choclo. Ese es el caso más típico que tenemos. La cosa más típica es que se arma el problema. La persona nos pone cosita, así arranca. Acá lo que hay que distinguir en este caso es si estamos frente a un caso eventual o a una molestia de todos los días, frecuente, que genera persistente, que genera una molestia verdadera. Perfecto. Frente a un caso que tengo un solo vecino que quiso hacer una fiesta en su departamento y me está volviendo loco, es a la policía, en primera instancia. En circunstancial. Sí, sí, por circunstancial. Si no estamos hablando que es algo recurrente, que es importante tenerlo claro eso. Bien. Una carbonara a la policía, todos los días carbonara, vamos al paso que vamos a ver ahora. Ah, bien. Hay dos formas. Primero, esto está establecido por el Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Pero hay que ir al municipio en primer lugar, que es, repito, siempre una molestia que sea la normal tolerancia y que sea algo reiterativo, no una sola cosa eventual. Algo que viene hace tiempo. Claro, que viene molestando. Y no solo ruido, pueden ser olores, pueden ser humo, pueden ser vibraciones, luces excesivas que no me permitan dormir. Eso, primer paso, tengo que ir a la municipalidad. ¿Me acerco yo personalmente? Personalmente, voy a poner una nota a la municipalidad. Podría también, si estamos ante un caso en que hay un consorcio, hacerse un reclamo previo frente al consorcio, con una carta de documento, por ejemplo. Pero después, como órgano administrativo, la municipalidad. Bien. Después de eso, si la municipalidad constatare que efectivamente está esa molestia y sancionare aquí en las ocasiones, ahí se abre otra vía que es hacer el reclamo frente a cualquier juzgado contravencional. Bien. ¿Se la sanciona económicamente a esa persona? Sí, sí, por lo que dan son multas. Después de ciertas cantidades puede dar una clausura incluso. Ah, mira. Pero la primera vez que la municipalidad fue, constato y dice si efectivamente está molestando y lo sanciona, ahí abre la vía para ir al juzgado contravencional. Bien. Bien, que es un juzgado penal para casos más leves con penas, por supuesto, más leves. Perfecto. Bien. Pero lo que es clave es eso que dijimos, tiene que ser algo que sea la normal tolerancia y que sea recurrente, que no sea una cosa de una sola vez. Rami, ¿cuál sería el horario, digamos, razonable para no quejarse de un ruido más allá de que sea molesto? ¿Hasta dónde está permitido? ¿Cuáles son los horarios donde se puede hacer ruido y horario? Sí, lo que pasa es que depende de qué estamos hablando. Si es una máquina o una fábrica, va a ser horario de comercio o el horario donde trabaja esa fábrica. Siempre diurno. Esto nos lleva a otro punto que es muy importante. Prevé el código civil y comercial que cualquiera de estas molestias, inclusive, da lugar a hacer un reclamo, aunque exista una autorización administrativa. Es decir, no puede uno molestar y decir, ah, no, a mí la municipalidad me autorizó. Ajá. Me autoriza. O sea, que esté habilitado no quita que... Siempre y cuando yo no esté volviendo loco al vecino al lado. Esto me imagino que ocurre con los salones de fiesta, ¿o no? Por ejemplo. O con fábricas grandes que cada vez se van yendo más, obviamente las van alejando. Claro. Pero sí, sí, salones de fiesta o empresas, cualquier tipo de cosa que genere lo que dijimos. Luces, vibraciones, olores, humos, ruidos. Así que bueno, esas son las vías. Primero, si es un caso puntual, policía. Sí. Si es un caso ya que molesta efectivamente, consorcio o municipalidad. Y después eso nos abre la vía al juzgado contravencional. Y pero hay un horario, como preguntaba, lo que es tipulado para que digas, a partir de esta hora no es correcto poner música. Eso lo establece cada barrio, cada consorcio o la ley especifica un horario. No, 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 la ley no establece nada. Habla de normal tolerancia. Volvemos a hacerlo. Pero si una vez un vecino quiere hacer una fiesta, bueno, a todos nos habrá pasado y todos alguna vez habremos molestado al vecino con la fiesta. Si la hace todos los días, ya ahí vemos que la normal tolerancia se empieza a ver. Quizá es una cuestión como también más razonable o lógica. Estás haciendo ruido a las cuatro de la mañana, un martes, se entiende que es molesto. Por eso hablamos de normal tolerancia. Claro. Sí, también lo que suelo sugerir yo, cosa que atenta contra mi profesión, pero para mí es clave, es la conciliación. Lo primero que tengo que hacer es ir y golpear la puerta y decir, che, estamos todos los domingos con esto. Claro, arreglarlo. El vecino es alguien que dura en principio para toda la vida o muchos años. Entonces, siempre creo que lo mejor es tratar de llegar a una solución amistosa. Pero bueno, si vemos que es imposible y no se logra, sí avanzar con alguna de estas medidas que hemos hablado. Imagino que los reclamos ocurren también con algunos vendedores ambulantes que utilizan parlantes, con gran amplificación para vender los barrios. ¿Se puede reclamar también si transitan en un horario que no es adecuado? Sí, inclusive ninguno. Con un volumen muy fuerte, quizás. Estoy dando una opinión personal, pero me animo a decir que ninguno debe estar habilitado. O sea, ni siquiera... ¿No está habilitada esa modalidad del altoparlante? El trabajo de parlante en la carreta, eso, no, 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 no. Están seguros que ninguno ha hecho un trámite de habilitación. Ajá. Es clásico, una producción increíble. Casi seguro que ninguno. Es clásico, en serio. Mencionabas también el tema de los olores, de las luces también. Estas pantallas grandes, por ejemplo, que hay con avisos publicitarios en la calle, por ejemplo, no va manejando y se encandila con esas pantallas LED enormes. ¿Se puede hacer algún reclamo a esa empresa que coloca la pantalla? Sí, a la empresa, a donde está colocada, a la municipalidad, pero no solo para el que va manejando y la ve una vez. Imaginate que viene en frente de eso, claro. Lo que debe ser tratar de dormir todos los días con eso. Por eso aclaraba que no son solo ruidos, tenés varias, un reportero importante de acciones que puede molestar. Está también pensado para el hecho de comercio. Por eso si hay una máquina que genera una vibración, que yo cada vez que me acuesto tengo la cabeza que me viro y, bueno, indudablemente sí me abre la vía para hacer algún reclamo. Pero si esa persona, por ejemplo, vive en una zona de comercio, una zona industrial donde está permitido que esté esa máquina, ¿qué le van a decir? Hay todo este tipo de molestia o de funcionamiento, en realidad, se miden. Hay parámetros normales. Por eso es importante ir a la MUNI, que la municipalidad vaya y constate que hay una molestia o no. ¿Cuál sería el trámite puntual en la municipalidad que hay que hacer? Uno llega a la municipalidad, ¿por quién pregunta? Va a depender de cada municipalidad, pero hay que ir con una nota y la hecha. ¿Redactada por uno mismo? Sí, sí, por uno mismo y no hace falta patrocinio letrado. Y presenta esto y después tiene que ir siguiendo el trámite. Va a depender de cada municipio. Pero todo es, por ejemplo, el caso más común es el de los ruidos. Cuando usted dice, este vecino me molesta, va a la municipalidad con un desigualímetro y efectivamente está pasado. Ahí lo sanciona. O sea, que es lo que hablábamos de esta normal tolerancia. Todo eso, porque también está el revés, que no deja que uno haga nada, que se queja por todo. Por eso hablamos siempre de que sea persistente y que sea la normal tolerancia. Tiene que ir un órgano de control, dice si efectivamente molesta. O no, dice usted, mire, me está diciendo que esta pantalla le molesta y usted está de espalda la pantalla. O sea, es bastante imparcial este órgano, digamos, lo que de forma clara. Exactamente, no, siempre esto hay que medirlo con elementos objetivos porque si no es imposible. Mencionabas esto del desigualímetro, ¿lo usan? Sí, muchísimo. ¿Va la policía con el desigualímetro? La municipalidad. Ajá, los inspectores. Sí, sí, sí. Claro. No, 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 lo usan. Y se conoce, ¿tenés idea cuál es el número de decibeles permitido, el máximo? No lo tengo presente, pero es 80 y algo, pero también depende mucho la zona y depende mucho el tipo de actividad. Y de dónde se mide, porque una cosa es pararte adentro de la casa, el que está poniendo música. Y otro de lo que escucha la persona, cuántos decibeles hay en la casa. Desde dónde. Primero se hacen varias mediciones, pero la más importante es si yo digo no puedo dormir, por el sonido. Entonces que me midan. Lo que yo estoy escuchando de mi casa. Claro, por supuesto. Pero igual también se mide lo que emite. Es importante y se mide en varios puntos. Influye también si yo estoy cerca de una arteria concurrida de vehículos o si vivo en un lugar donde no pueden haber autos, porque también eso genera ruido. Entonces decir, soy yo solo la única fuente de sonido o también el entorno es ruidoso y eso me permite. Rami, ¿y conociendo la burocracia que tiene el país, generalmente son trámites rápidos estos? ¿Se puede llegar a una solución rápida o demora mucho la gente que sigue escuchando el ruido? Sí, volvemos a lo mismo. Hay municipalidades que están un poco más ordenadas que otras, algunos van más rápidos que otros que no, pero los que sí funcionan muy rápidos son los procesos en los juzgados contravencionales. Y si no, también está la posibilidad de ir por otros temas en realidad más de vecinos a la oficina de pequeñas causas de la Suprema Corte, que también es un proceso súper rápido. Perfecto, bueno, muy interesante, así que ya sabemos, ya tenemos las herramientas. Si es algo circunstancial, llamo a la policía. Si es algo que viene de hace mucho, me acerco al municipio para poder hacer el reclamo de manera formal. Primer paso, exacto. Perfecto, bueno, gracias Rami, la verdad que es muy interesante. Recuerden que ustedes también pueden hacer sugerencias sobre qué temas les gustaría tratar, que charlemos aquí, dejar sus preguntas a Rami. Todo esto a través de nuestra página de Instagram, porque ahí tenemos como más segmentados los mensajitos y los podemos ver de manera más rigurosa.